Bueno, un saludo para todos y culminamos este periodo de sesiones extra, este año 2021, pues primero que todo dando gracias a Dios por los proyectos que salieron adelante, uno de ellos a los que le aposté muchísimo y dialogando con el señor alcalde, tiene que ver con la creación de la segunda comisaría de familia, que Cartago sin duda alguna lo necesita, esto salió adelante, ya contamos con este equipo de profesionales que lógicamente va a atender todas las necesidades que requiera la comunidad cartagüeña, un proyecto al que le apostamos y gracias salió adelante. Muchos proyectos para el próximo año, seguir acompañando a la administración del alcalde Víctor Álvarez, seguir acompañando esos proyectos de acuerdo que vayan en beneficio de la ciudad de Cartago, apoyar cada una de las obras que vemos en la ciudad, obras de infraestructura, recuperación de la malla vial que Cartago merece, que sus vías estén en perfectas condiciones, el objetivo también es llegar y seguir llegando a barrios donde lamentablemente la comunidad todavía se ve muy afectada porque sus vías están deterioradas, hasta allá se va a llegar, hasta allá se está llegando con el tema de la recuperación de todo lo que tenga que ver con huecos, con malla vial, porque es un deber de las administraciones y es algo que la comunidad lógicamente se merece. Desearles a todos ustedes una feliz Navidad, un próspero año 2022, que haya muchísima unión en las familias, que haya muchísima sinceridad y tolerancia en los amigos, en los vecinos, cuidar a nuestros niños, evitar la quema de pólvora explosiva, empoderarnos también del tema de los animalitos, ellos sufren muchísimo con este tema de explosión, sobre todo en esta época donde hay quema de pólvora, hay muchos animales, hay muchas mascotas que terminan perdiéndose. También a los dueños de mascotas, tener mucho cuidado con ellos, cuidarlos, tenerlos en la casita, si es caso amarrarlos, ubicarlos en un buen lugar para que no se les pierdan y después, posterior a esto, estar buscando a sus mascotas. Nada, que los quiero muchísimo y aquí está Eridis Polo Manosalva como periodista y concejal, siempre trabajando para una comunidad porque a ustedes nos debemos. No poder pasar de largo esto y es ese apoyo que usted también ha brindado al sector deportivo, ese trabajo y ese compromiso y puntualmente hablo de Daniel Rojas, ya que estuvieron en Cartagena participando, sacaron unos muy buenos resultados y ellos también agradecen mucho esa gestión y ese apoyo que también usted viene realizando de una manera articulada con Sebastián Várez, la Secretaría de Deportes y el alcalde de Víctor Álvarez. Gimnasia Rítmica y Artística, ellos se encuentran en el Coliseo de la Calle 20, siempre contando con el apoyo de esta concejal, con la articulación de la Secretaría o Subsecretaría del Deporte, con el apoyo de nuestro alcalde Víctor Álvarez. Son deportes, digámoslo así, que también merecen de nuestro apoyo, no solo es el fútbol, hay muchísimas disciplinas deportivas y como este tema de gimnasia, al que nosotros podemos apostarles y gestionar como se hizo con la ciudad de Pereira para que ellos tuvieran la oportunidad de estar aquí, de brindar todo su profesionalismo y hoy por hoy vemos como Cartago suena a nivel nacional, una representación que estuvo recientemente en la ciudad de Cartagena y que nos trajimos más que aplausos, trofeos y siempre mientras exista y exista la voluntad de Dios y las ganas, van a contar con nuestro apoyo.